Hola, mi nombre es Ana y hoy vamos a celebrar el Día Europeo de las Línguas 2020. Lavad las manos, siempre usad la máscara y mantenga distancia. Román, Spalad y vosotros muy. Portad y tú de una marca. Portad y tú de una marca. Polesía. Mixta, Sápsione esa máscara. Zahueba y distancia. Vierta. Víte a ceruce. Dígnosť Moskú. Udražováci odstúp. Víte a ceruce. Páclá, sú unirte a ceruce. Víte a ceruce. Víte a ceruce. Víte a ceruce. la vez volumen utiliza tujo máscara y guarde a distancia ¡Suscríbete! 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 a la masca y mantener la distancia. ¿Qué es el problema? ¿Pueden usar el mask? Guardar la distancia ¿Pueden usar el mask?